Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al evento Cuentos, Cantos y Arrullos con Elsie. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se han transmitido todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. El día de hoy tendremos la compañía de Elsie Valencia, cantadora nacida en Cimitarra Santander, criada en el municipio de Ismina, Chocó. Arrullos, alabaos, chigualos y bogas fueron su conservatorio. Interpreta músicas del conjunto de chirimía y marimba, pero también cumbias, pandangos, porros y bullerengues en los cuales imprime todo su sentimiento. El mismo queda suscitado en cada encuentro de maestras cantadoras quienes la han influenciado de manera definitiva. Elsie escribe y canta a sus ancestros, al tambor, al valor que ella le da a la vida como mujer y artista. Esperamos que esta tarde todas las niñas y los niños puedan disfrutar de los sonidos, tambores, cuentos y cantos que Elsie Valencia con mucho amor y alegría ha preparado. Buenas tardes, ¿cómo están allá en casita? Espero que muy, muy, muy bien. Yo estoy feliz, feliz por este día hermoso, por ese sol, por la lluvia, por todo, porque tengo que agradecer. Allá en casita, ¿cómo están? A ver, a ver, a ver. Eso, van escribiendo. Yo quiero, no me quiero sentir sola. Así que los invito y las invito a que por favor escriban, escriban. Allá el papito, la mamita, esté conectado con su hijo y me pregunten y que actuemos. Y así yo no me voy a sentir tan sola. Pero ustedes dirán, ay, ay, esa señora, esa señora, esa señora está hoy para divertirnos. Bienvenidos a este taller, a este taller hermoso, cantos, arrullos, rondas con Elsie. Y voy a empezar contando historias porque yo sé que a ustedes les gusta, yo sé que les gusta. Uy, por ahí están escribiendo ya por ahí, que están bien. Eso, me gusta, me encanta, me encanta. Eso no me hace sentir sola. Muah, muah, muah. Ay, voy a contar la historia que tiene por nombre La Cantadora Espenujada. ¿Voy? La cantadora. Y esa cantadora soy yo. Así que voy a hablar de mi vida. Voy a contarles un poco la historia. ¿Listo? ¿Y qué es cantadora? Ay, ¿quién habla por ahí? Pues yo, Prope. ¿Quién? ¿Alguien en el chat ve algo? Yo no veo nada. Prope, yo, por aquí, mira, me estoy aquí. ¿Dónde? Prope, pero al otro lado, Prope. Ay. ¿Alguien ve algo allá en la casa? Por favor. Prope. ¿Ah? Prope, mi hija me... Ay, perdón, perdón, perdón. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Peluca, Prope. ¿Peluca? Ay, ¿por qué no le das la cara a los niños, Peluca? Eres medio tímida. Sí, me da pena. Ay, me da pena. Peluca es una niña más linda. A ella le encanta, le encanta la música y bailar. Y a todos mis talleres. Es preguntora, pero me encanta. Usted también, usted también le puede preguntar. Pero ahora sí, qué pena, Peluca. Pregúntame otra vez. ¿Qué preguntas? Prope, pues yo pregunté que era una cantadora. ¿Que era una cantadora? Sí, porque yo no sé. Eso está bien. ¿Alguien en casita le puede contestar? A ver, ¿quién se anima? Para ustedes, ¿qué es una cantadora? A ver, yo quiero leer. Yo quiero leer. Yo quiero leer. A ver. Mientras... Vamos a ver, ¿quiénes son los más rápidos? Peluca, espérate a ver si alguien allá te responde. Espera. Sí. Vamos a ver, ¿quién es el niño, la niña más rápida? A ver, a ver, voy a esperar otro poquito. Ja, ja. Uy, por ahí están escribiendo. ¿Qué será una cantadora? Ah, alguien que canta, es verdad, es verdad. Alguien que hace música, también es verdad. Una cantadora, es una mujer que aprende a cantar porque sus abuelas cantaban. Sus antepasados, la abuela de la abuela de la abuela, cantaba. A eso que llamamos ancestros, a ellos. Pero esperen ya ahorita esa pregunta, Peluca. Ya ahorita te retenece. Con la historia, te vas a estar muy atenta. ¿Listo? Sí. ¡Ay, qué guisiosa! Peluca va a estar atenta y va a entender que es una cantadora. Un día estaba yo en mi pueblo. Jugando así a pata peta. Eso, acá en Bogotá no puede, porque acá se frío y se enferma. No vaya a ser lo mismo. Gracias a los que contestaron de corazón. Les quiero decir gracias. Espero que más adelante participen en la TVF y escriban. Y se animen a compartir más. Gracias a los que compartieron la respuesta para Peluca. Estoy yo en mi pueblo. La, 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 la. ¡Ay! Yo ya era una persona grande. Y dije, ¡ay! A mí me gusta cantar tanto, andar por acá en este río, en esta playa. ¡Ay! Pero también me gustaría ir a conocer por allá a otra ciudad. Irme para otro lugar. Me dijeron que en Bogotá, que Bogotá era una ciudad grandotota. Era muchas, como 50 veces mi pueblo. Y dije, me voy para Bogotá. ¡Ay! La, 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 la. Empaque mi maleta. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Me volví a mi maleta! ¡Eh, eh, eh! Y todos se van. Y yo, sí. Se va. Se va la cantadora. ¿Sí? ¡Ay! Una vez, recuerdo que vivía lejos del pueblo. Y entonces, juzgué un caballo. Y empecé. ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballo! ¡Ay! Ese caballo. ¡Ay, no se rían! ¿En serio me dejó espelucada? No estoy tan espelucada, ¿verdad? Espérenme, peino. ¿Qué pena con ustedes? Ese caballo. Me dejó, me dejó muy espelucada. Muy cansada. Hoy llegué a la orilla del río. Cuando. ¡Ni! ¡Un motor! ¡Ni! ¡Señor, señor! ¡Pere! ¡Ay! Es que voy pa' el puerto que voy a coger el puerto que voy pa' el puerto. ¡Ah! Y el señor. ¡Sí! ¡Mándese! ¿Qué? Y esa brisa. ¡Ay! Y volví a mi cabello y el agua. ¡Ay! ¡Ay! Llegué. Cuando veo unos buses. ¡Ay! Eso debe ser lo que va pa' Bogotá. Y llegué. ¡Señor! ¡Señor, disculpe! ¿Ustedes van pa' Bogotá? ¡Sí! ¡Sí, señorita! ¡Vamos pa' Bogotá! ¡Uy, esa maleta camina! ¡Empacamos en el carro, en la parte donde guardan las maletas! ¡Ay! Y yo me senté. ¡Ay! Estaba muy cansada. Me dolía la espalda. Me senté ya para Bogotá. ¿Lista? ¿Ya peinada? A mí me gusta peinarme mucho. ¡Ay, sí, profe! ¡Tienes un pelo, abuelito! ¡Gracias, peluca! ¡Tú también tienes un cabello hermoso! ¡Ay! Parece que es buena de mi familia. ¡Me encanta! Está toda pendiente, peluca. Mira que los niños también están muy hiciosos. Ya escuchaste en la casita. ¡Ay, ella también! Está bonita, está bonita, está bonita. ¡Está bonita! ¡Ay, qué hermosa! Me senté y de un momento a otro olvidé olvidé el cansancio olvidé la montaña lupa y yo me quedé dormida y roncaba y no se ría porque su mamá también ronca. ¡Ay, peluca! ¡Tú no roncas! ¡Ay, pues sí! A veces. ¡Ay, usted en casita también ronca! Así que no se burle de mí que yo estaba cansada. Allá también está riendo con peluca en la casa de mí. ¡Ay, peluca! No se ría que los niños aprenden esas cosas. ¡Qué hermosos! Y yo estaba así cuando una señora ¡Ey, doña! ¡Señora! ¡Está roncando mucho! ¡No deja dormir! ¡Mire! Y yo ¡Ay, qué pena! ¡Discúlpeme, doña! Es que yo cargé una maleta y yo traje muchas cosas y cansada yo vengo de lejos yo no ronco más yo ronco una vez y ya no ronco más tranquilo ¡Discúlpenos ya, señores! ¡Ya! ¡Dos Roche! ¡Disculpe! ¡Ya me voy a seguir comiendo! ¡Yo no ronco más! ¡Eh! ¡Ay, señora! ¡Sí! ¡Disculpe! Dice la gente que yo no dejé dormir en todo el camino pero es que yo estaba muy cansada y en serio ¡Ah! Yo sé que ustedes también ronco ¡Ah! ¡Llegamos a Bogotá! ¡Llegamos a Bogotá! ¡Y yo! ¡Mi maleta! ¡Ah, ah, ah! ¡Señor! ¡Mi maleta! ¡Me entregaron la maleta! ¿Quieren ver mi maleta? ¡Ay! ¡Es que se me pesa! ¡Peluca! ¿Tú quieres ver mi maleta? ¡Obvio! ¡Yo la quiero ver esta gente! ¡Ay! ¡Pero es que yo no sé! ¡Allá en la casa nadie me escribe si quiere ver mi maleta! ¡Tú la quieres ver! ¡Claro! ¡Quiero ver que tú te trajiste por allá del pueblo de la playa! ¡Pero, Peluca! ¡Si solo tú quieres no la muestro! ¡A ver en la casa! ¡Invita tú también a los niños allá en la casa que escriban y que digan que sí o no! ¡Invita tú, Peluca! ¡Porque yo sola! ¡Bueno, pero está bien! ¡Niños! ¡Los invito a que le escriban ahí en el chat qué es lo que tiene él en esa maleta ¿Ustedes qué creen? Vamos a adivinar qué es lo que ya tiene en esa maleta para que no muestre yo tengo muchas ganas de saber ¡Ay! ¡Esa Peluca es curiosa! ¡Eso! ¡No sé qué llega a la casa! ¡Ajá! A Peluca sí le van a hacer caso ahí sí están escribiendo y cuando yo les digo que escriban ¡Ay! Bueno, a ver, a ver qué creen que traigo ¡Ah! ¡Ropa! ¿Qué traeré en esa maleta? ¿Quién adivina? A ver, a ver, a ver ¡Adivina, adivina dos! ¿Qué traigo en esa maleta? ¿Qué más traigo en la maleta? Comía ¿Qué más traigo en esa maleta? ¡Ropa! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué traigo en esa maleta? ¡Ay! Yo no sé pero yo no sé pero yo se lo traje en la caja pero yo alcanzo a leer acá en el chat y hasta ahora yo no sé pero yo no de acuerdo como que ¡ajá! ¡Ay! Vamos a ver voy a dar lo que escriban ¿Qué creen que yo traigo en esta maleta? ¡Juguetes! ¡Ay! ¡Juguetes! ¡Ay! 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 ¡Peluca! Pero es que no, yo ya era grande cuando me vine para Bogotá aunque los grandes también jugábamos allá en casita me imagino que la mamá y el papá juegan pero no traen juguetes ¡Peluca! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Allá en casita me encanta que están escribiendo! ¡Oiga! Ya les dije que los quiero mucho en serio ¡Ay! que son lo máximo y que estoy feliz por estar con ustedes este grupo tan, tan hermoso ¡Ay! ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Qué están escribiendo! ¡Listo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahora sí que ya se animaron a escribir les voy a mostrar que traje la maleta ¡Ay! ¡Pero es que en serio! ¡Au! ¡Ay no! Yo como bien porque uno ya como chontaduro yo no sé qué yo como chontaduro como mucho plátano ¡Ay! ¡Pescado! ¡Ay! ¡Me gusta el pescado! ¡Como aborrajado! Hay muchas unidades ricas ¡Ay! Y yo no sé yo no tengo como cuerda ¡Ay! Pero porque pesa mucho esa maleta ¡Miren! Y es gran pero es que no puedo usarla ¿Viste peluca? ¿Viste la meleta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesa! ¿Usted cree que yo estaba roncando? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡No! ¡Po piso! Le voy a mostrar solo a ustedes a nadie más ¡Po piso! ¡Llame a su mamá a su papá! ¡Curra, curra! Usted en la casa nadie más le va a contar ¿Listo? ¡Cierre los ojos! ¡Peluca también! ¡Agache la cabeza a usted peluca y no me hace tanta! ¡Agáchela! ¡Eso! ¡El pelo va a trabajar! ¡No vea! ¡Usted en la casa! ¡Cierre los ojos! ¡Cierre los ojos! ¡A la una! ¡Cierre los ojos! ¡A las dos! ¡Y cierre los ojos! ¡Penitencia! ¡Porque usted los tiene abiertos! ¡Yo estoy viendo! ¡Yo tengo poderes! ¡Las cantadoras tenemos poder ¡Mijito y mijita! Y usted está con el ojo así ¡Todo es pepado! ¡Mmm! ¡Cierre los ojos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, peluca! ¡Espérate que tú y ya pero los niños en la casa yo veo uno vaya con los ojos pepados ¡Yo tengo poderes y alcanzo a ver! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ya! ¡Muy bien! Voy a sacar lo primero que traje en esa maleta ¡No quiero que que abra los ojos! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Tenga los ojos cerrados! ¡Todavía tenga los ojos cerrados! ¡Peluca agachada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y usted con los ojos cerrados en casa que hace mirar ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! ¡Está muy chocita! ¡No me entiendes! ¡Mua! ¡Sólo va a escuchar! ¡No! 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 otro tambor tanto donde que se me pesaba más, voy a dejar este acá y le voy a mostrar el otro tambor que a nuestro botote, que es el que más me pesaba, ¡ja! ¡ay! Dios mío, entonces fue recibo, vea eso, estos lazos, esta madera, ¡ay! con este huequito y esto pesa, esto suena más sabroso. Con estos instrumentos, las mujeres allá en mi pueblo cantan, tocan, los hombres tocan, ellas también tocan instrumentos y cantan, yo dije, me lo voy a llevar para Bogotá, porque esto tiene que ver conmigo y eso yo lo amo mucho, ¡ay! yo sé que usted hubiera llevado los buquetes, porque allá una niña estaba, yo decía la peluca o alguien del chat, ¡ay! los buquetes, sí, yo sé, porque usted es niño y es niña y está bien, pero no, yo, yo me, estos son mis buquetes. ¿Pero qué, pero cómo se llaman? ¡ay! ¿Quieres saber cómo se llaman? ¡ay! ¿Alguien sabe? Es que yo a peluca no sé. ¿Alguien quiere saber cómo se llaman estos instrumentos? Escriban, por favor. Sé que pertenecen al grupo de la percusión, pero tienen un nombre. A ver, a ver el papá, yo sé que a alguno papá le está diciendo, escriban, no sé qué, allá le están soltando, pero no importa, escriban. A ver cuál es la familia musical, que sabe, voy a dar puntos, ay, yo no sé si puedo dar puntos. ¡Ey! ¿Puedo dar puntos? ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién se los da el pro? Peluca, peluca le va a dar puntos, si usted ya en casa escribe qué instrumento es este y qué instrumento es este que yo me traje mi maleta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chévere, qué chévere! ¿Quién está escribiendo? A ver, peluca, ¿nadie escribe todavía o sí? ¡Sí! ¡No traje la gafa! ¡Ay, qué emparrada! Peluca, tú vayas a mirar, el chat, por favor. ¡También! ¡Mía! Y como que le vea, que ya tiene, ya está en su gafa, ahí le trae la tecla. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Se están aproximando, que esta gente sabe. Peluca, te están ganando. ¡Te están ganando! Bueno, yo no voy a leer todo lo que están escribiendo espectacular ahí, pero voy a decirlo. A ver, ¿quién concidió? ¿Quién escribió lo correcto? A ver, a ver, otro tiempito más, escribiendo, escribiendo. ¡La, la, la, la! Peluca, baile algo mientras ella escribe. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Pero primero con los tambores! ¡Ay! ¡No, pero está bien! ¡Ah, usted va a bailar! Mientras que peluca baila Usted allá en casita Escriba ¿Qué instrumentos son estos? Por favor, escriba, escriba ¡Peluca! Tengo un minuto ahí para que escribamos en la casa ¡Baila! Yo no sé, yo soy cantadora Yo no sé tocar esto, pero vamos a hacer un ritmo chévere A ver qué Eso sí, mueve las manos ¿Otra vez? ¿Cómo van allá en el chat? ¿Qué están escribiendo? Porque ya voy a mirar a ver qué es lo que escribieron Algunos instrumentos ¡Ay! Ustedes son muy inteligentes Me tienen impresionada ¡Peluca! Otro, otro para que ellos escriban Ya que ya se están acordando Otra bailadita Regalenle a los niños una bailadita ¡Ay! Ay, esa peluca siempre era Yo sé que usted también en la casa le gusta bailar ¿Cierto? Bueno Yo sigo leyendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi capa! Pero... ¡Ay, me peiné! ¡Se despeinó! ¡Ay, tranquila! ¡Pero, espera, espera! ¡Venga, venga! ¡Ay, sí! Así y yo también me despeino Y somos las dos despeinadas Ahora despeinadas Ahora despeinadas las dos con peluca Yo más que peluca Les quiero contar que No tiene razón Esto es un tambor alegre 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 Yo me imagino que Pues ese nombre debe ser el que convoca Como al desorden A la fiesta Que alegra los corazones Porque estos instrumentos no solo alegran la vida También sanan el alma Entonces yo los amo ¿Cómo no me los iba a traer? Y este es como el tambor chiquito El tambor bebé Peluca Están poniendo cuidado Que están mirando para otro lado Peluca No, profe Yo estoy poniendo cuidado Y allá en casa No hagan lo mismo que peluca No se me desconcentren Están acá conmigo Eso, a ver, a ver, a ver Un dedito Escríbame Póngame una manito arriba Se dice una manito Un dedito arriba Eso, no escriba Pero ponga Eso Si yo no veo manito arriba Porque no están poniéndome cuidado Eso, manito arriba Quiere estar conectado Quiere estar Esto Muy bien Este es Peluca Sí, señor El tambor bebé Y se llama Y le llaman Llamador Él es el que llama También Vengan Vengan Que va a empezar El tesor Ven Y Dejemos estos instrumentos Ahí Que yo me traje Después Pero también En esta maleta Me traje otro instrumento Me traje esto Que pertenece a las cequillas En el Pacífico También Encontramos el pasaje De madera Y es más cercadito Que ese coche del Caribe Ay, pero me gusta Porque me recuerda Como el sonido del agua Allá en mi pueblo Del río Ay, qué delicia Y me lo traje Por eso ¿Saben También También que me traje Estos trajes Me encanta Esta bata Que brilla Peluca Me encanta Peluca También está muy linda Este moño Te pega muy bien A mí también Me encanta Me encanta Me encanta Este brillo Las batas Las hago así Como Como inspiradas Las zapatas Africanas Eso me gusta Ay Ay ¿Saben por qué Me traje todo esto? Ay, algo importante Que se me está quedando Ay Qué pena con ustedes Peluca Usted me distrae Ay, profe Yo estoy súper feliz Vean los niños Están ahí a escribir Ellos conectados Las niñas Los papitos Las mamitas Y usted Me distrae Se me está olvidando Algo importante Si yo no me traigo eso En serio Peluca Así No me mire A su boca Si Lo que se me está olvidando Contarles Si yo no lo traigo No soy cantadora Si eso Lo hubiera dejado En mi pueblo No sería lo que soy ¿Qué? ¿Qué? ¿Un micrófono? ¿Un micrófono? Sí Algo que me hace A su cantadora Eh, pues Podría ser Pero no No es Allá en la casa ¿Qué creyente me falta? Solo me falta una cosa Para presentarles A ver Ya como se animaron A escribir Ay, que estoy más contenta ¿Tú no? Pállemos Pállemos a todos Me pone feliz Saber que estaba ya En la casita En su tiempo Me falta algo Una cosa importante Que si no es por eso Yo no soy cantadora Ay En serio Que me sorprende Ustedes Con todo eso Que escriben ahí Anímense Majo Que no veo mucho ¿Tú sí ves? Sí, profe Yo veo a los niños Ahí también Están escribiendo Ay, está por ella Peluca Peluca sacando la cara Ah, no, mentira Sí, sí, está bien Es verdad Están escribiendo Yo veo Yo veo Tiene razón Vamos a ver Que él tiene la razón Esto Mi voz Esto Esto Si se queda Yo no sería cantadora Si me hubiera puesto Muy triste Yo en el pueblo Dejé a mi familia A mi mamá A mis amiguitos A los árboles Dejé tantas cosas lindas Pero gracias a Dios Me traje estas otras Porque si no Yo no sería feliz Esto Me alegra La vida Acá en esta ciudad Tan grande Ay Y traje la voz Y le voy a demostrar Que la traje Miren cómo canta Quiero Ay, Dios mío Dios mío Señor No Yo la traje Yo la traje Porque yo recordaría A mi pueblo Todo Desde que estaba Así con ustedes Chiquita Yo cantaba Y escuchaba A las señoras Cantar y todo Y yo aprendí Se ponte el frío De Bogotá Que no me No me hace Fede ¿Y eso qué? Ay, niña ¿Qué qué? ¿Y por qué? Esto Esto es A mí me encanta Porque es que los niños Le están contestando A usted Los niños Usted es muy inteligente Y muy curiosa No sé Peluca Me encanta Pero mira los niños Allá contestan ¿Qué es? ¿Qué? Todo ¿Qué es lo que estoy tomando? Esto es una totuma ¿Y qué estoy tomando? Ay, ¿qué estoy tomando? Es un horario Son las tres pasaditas Así que Es un horario Ajá Estoy tomando ¿Qué creen que estoy tomando? Es una totuma Deliciosa Acá veo O mi café Todo me encanta Porque esto también Tiene que ver conmigo Con mi pueblo Eh, princesa Esto es agua Ah, ¿cómo? Sí, está bien Profe, pero ya he escuchado Que también yo Tengo que tomar En los baratos Sí En los pueblos también Toman guaratos Los abuelos La gente toma guaratos Tú tomas Está bien Los papás allá Los niños no Los niños toman conmigo Aguita Un poco Es saludable Bueno Peluca Que está distrable ¿No? ¿Me escucha la peluca siempre? ¡Ojo! Ahora sí Les voy a demostrar Cómo era Que allá cuando Así me arruchaba Yo quiero que su mamá Se acerque Que su papá Se acerque Y lo abrace ¿Eh? Ay, yo quiero Abrar a ti Espera Sí Tan bonita Gracias por venir Peluca Hoy como que te he regañado Discúlpame Que lo abrace Porque en mi tierra Cantábamos Que Ay, ¿qué pasará? Las abuelas dicen Que hay que calentar Yo recuerdo que también Me daban paleta Ahora sí Ay Si hay un bebé por ahí Yo me inspiro Espera Ay 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 Porque es que arrullarlos Es tan lindo Ay Ay Es el momento Es el momento Ay Niña Pero ya Esa peluca Es bien curiosa Peluca Ya viste como está lindo Mira Sí, profe Y ese cabello Hermoso Allá en casa Es el momento Es el momento Que la mamá Que el papá Que la hermana mayor Que la abuela Que la abuela La persona que está ahí Con este niño Y con esa niña hermosa Quiero saludarlos también A ustedes Buenas tardes Como están Me encanta Me encanta que estén ahí Acompañando Porque ese taller Está diseñado Para que también Usted participe Y llegó el momento De yo demostrarle Por qué soy cantadora Y cómo Me traje Esos saberes Desde mi cuerpo Pero Yo quiero cantarle Y yo sé ¿Sabe cómo me sale la voz? ¡Ah! Así Ya Abrazando a este bebé Y allá en la casita Si usted abraza a su hija A su hijo El niño también puede abrazar A la mamita ¡Abrásela fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Abrásela por favor! Cuando es Yo veo tanto amor Me sale la voz Me van a ayudar Dígame a su mamá Llámela Llámela ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, niña! Te vas a quedar ronca hoy ¿Cómo lo llaman, peluca? Llámalo ¡Lámalo! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Muy bien! Llámelo así como peluca No puede estar solito Va corriendo Y ajá La abuela Y vamos a empezar a cantar Ay, ya viene diciembre Así que va a ser una rullito Así chévere De eso que me explotan a la vida De lo que bonito Lo vienen bajando Con ramo de flores Lo van coronando De lo que bonito Lo vienen bajando Con ramo de flores Lo van adorando Oh, niño San Antonio Ya se va Abuela Santana ¿Por qué llora el niño? Abrácelo Eso le dicen pechiche En la cosa Consciéntalo también Por una manzana ¿Qué sería pechiche? Abuela Santana ¿Por qué llora el niño? Y si usted lo arrulla Y si usted a su hijo Le canta un poquito En lugar de dejarle A veces tanta tecnología Que a veces que Déjeme trabajar Y le tiro el celular Para que se me tenga Y ese pegado Me deje ver la novela Peti Si usted le cantara Un poquito Eso sería una demostración De amor Que usted no tiene No tiene De verdad No se imagina El significado Que eso tiene Y es algo que yo admiro De nuestros pueblos afros Que le damos Esa importancia Esa importancia De arrullo A los cantos En ese momento Usted le está dando calidad Tiempo de calidad A su hijo Y a su hijo Arrúllelo Me hace el favor La mamá Que yo no canto Nada Canta Los arrullos Eso Cántele a su hijo Que él le va al campo Cuando lo lleve a la cama No deje que se vaya a la cama Si usted le cante Le lea un cuento La responsabilidad De ser padres En serio A veces la tomamos Muy ligeramente Con decirlo de alguna manera Y no nos lo tomamos En serio Pero es su responsabilidad Que su hijo esta noche Se vaya con un arrullo Con un cuento Hágalo Y si lo hace siempre Lo felicito La felicito Abuela Santana ¿Por qué llora el niño? Por una manzana Que se le ha perdido Abuela Santana Porque yo era el niño Por una manzana Que se le ha perdido Usted va a cantar Más suavecito Yo estoy cantando Para animar A usted que cante Allá en la casa Usted puede cantar Con mucho amor Oye oa San Antonio Ya se va Oye oa Los sueños bellos Llegarán Oye oa Mi bebé va a descansar Mi bebé va a descansar Oye oa Sueña lindo Duerme 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 Ya Hasta mañana Peluca Peluca está rojando Ay profe Es que eso estaba Muy bonito Y ahí los niños Ya la cara Se está riendo De ti Ay Por favor Yo voy a poner Por acá Hermosa Y Ya los niños Tranquilos Y en estos tiempos Que vivimos Con el encierro Con el miedo Y los niños Están Corridos De hacer tantas cosas Que hacían antes Es el momento De aprovechar Yo sé que en la casa Trabajamos el doble Es la verdad Pero Nos toca Sacar tiempo de calidad Para jugar Con nuestros niños Para compartir Con nuestros niños Para jugar Para cantar Bueno Ay peluca Yo quiero que tú Te despidas Ay profe Ya nos vamos No No nos vamos a ir Para nada Pero yo quiero Que te vayas a acomodar Allá donde están Todos los niños Porque tú estás ahí Siempre Me encanta Que participes Y a ver Los niños Que se quieren Despedir De peluca Vamos a ver Si alguien Se va a despedir ¿Tú qué crees? Ay sí Porque todos Estaban muy atentos Se cayeron bien Escribiendo A ver Muy bien peluca Peluca A ver ¿Quién le quiere decir A peluca? Chao Ay yo Que me están diciendo Chao Sí Yo no veo Chao Me están escribiendo Ay pero yo no veo Nada Eso Despídese de peluca Usted no se vaya ahí Venga porque Apenas vamos a ver Que esto se va Esto se está componiendo Entonces Peluca Lo que yo quiero Que peluca Vaya y se acomode Allá donde están Ustedes Bueno Que esté cómoda Peluca Pero sí Mira que a algunos niños Como que le caíste bien Qué chévere Me encanta A mí también Te quiero mucho Gracias profe Yo también te quiero Ahora me voy a despedir Oí Oí Oá La peluca Ya se va Oí Oá La peluca Ya Se Va Oiga peluca Con ella está lindo Ay que quiero peluca Venga como vas a enseñar Vamos a estar Chao Bien Ya me cómoda Chao Ay Muchos niños La saludaron Qué bien Chao Chao Me encanta Bueno Ya nos consintieron Nos abrazaron Vamos a pasar Como a otra parte Yo me voy a acomodar Por acá Porque voy a ser invitados Porque yo hable 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 Entonces quiero también Tener ahí Como que ajá Mientras que voy a llamar a mi invitada Mi invitado Que tengo que ser chévere No olvide Mamita Papito No olvide Bueno Cuando tú duermes El mundo Pero es más también A fortalecer Esos lazos familiares Y que se demuestren Que se aman mucho Mucho Porque no nos digamos mentiras Cuando uno convive Tanto Tanto Y todo el día En la casa Y las tareas Ustedes Mami Y la mamá Se levanta Hable Allá Alejandra Sara Daniela Felipe Esas cargas También Los niños Tienen esa salud mental Que cuidar Y entonces ya Esa es la recomendación Ay venga Yo dije que iba a presentar Alguien Y yo me emociono Me voy a peinar Porque a mí me da pena Que el invitado llegue Yo sin peinarme Me peino Ay yo no sé si traje Un mariachito Estoy peinada Ay no falta Que me escriba Que estoy apelucada Ah Es que yo no sé Yo amo tanto Mi cabello Eso tiene que ver También con mi color De piel Con mi identidad Yo amo este cabello Y él se parece a mí Él me hace caso Todas mis locuras Me las lleva Me encanta ¿Cómo estoy? ¿Lista? ¿Para el invitado? Escríbeme Allá en casita ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Ay Dios mío ¿Me peiné? No falta el que diga Que soy espenucada ¿Viva? Está bien Vamos a tomar Un poquito de agua Ay venga No me venga Tomando agüita sola Si usted tiene algo Me puede escuchar Y puede tomarse algo Ya esto A esta hora ¿Qué soy? Yo siempre me conjunto Con las once Las media nueve No las media nueve En la mañana Eso Ya son más de las tres Así que Puede Ir comiendo alguito Una galletita Y me acompaña ¿Sí? Que va a tomar Leche Jugo Ay que rico Acompáñenme Salud 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 por los arrullos Tradicionales Salud por la música Propia Salud por los cantos Salud por esa música De nuestras abuelas Esa música Esa música es colombiana Con seguridad También es suya Es mía No es que porque La profe no es pelucada Es toda la profe No es yo Él también tiene Ahí Tiene ese arraigo Y tiene Todo ese derecho De amar Y Y Querer esta música Así que a decirle a la mamá Quiero escuchar un arrullo Mami Quiero escuchar un arrullo ¿Listo? Al papá Así que Bueno Ahora sí ya estoy lista Voy a ponerme para acá A ver Voy a invitar A un señor Que es Un maestro que yo Admiro y respeto mucho Porque es un señor Que ha tocado Con uno que se llama Los traiteros De San Jacinto Y él está acá Porque como es que Él vio Él sabe que yo Yo solo canto Y eso Él no toca Como quiere En ese momento Entonces él Escuchó Y estaba por allá lejos Y dijo Ay ¿A dónde suena? Y se vive Y acá llegó Y nos va a tocar Un poquito Eso Vamos a llamarlo Escriba usted allá Se llama Joche Plata Joche Joche Maestro Voy Ay Dios mío Señor Estás a concurso Tampoco Este película Ahorita va a tocar Sao 12 Maestro ¿Cómo estás? Bienvenido Me encanta Me encanta Qué chévere Maestro Miren Le presento a todos Esos niños Que me han conectado A esa familia Hola niños Familia ¿Cómo están? Yo sé que muy bien Súper bien Súper bien Claro que sí Estamos muy contentos Maestro Le quiero dar la bienvenida A este set hermoso Porque estoy con un grupo De niños y de niñas Espectaturales Mira Han escrito No les tengo quejas A veces en unos talleres Que yo les pongo quejas Hoy no Ah bueno Miren 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 Han escrito Han participado Las mamitas están atentas Las mamitas abrazaron a los niños Y a las niñas las escucharon Así que eso me encanta Bien Ahora Ahora quiero Invitar Necesitamos Para unos coros Porque allá en la casa Van a cantar Y van a buscar Ahorita cuando vayamos a cantar Van a correr a buscar Lo que tengan en la casa Un tambor ¿Qué más pueden tener en la casa? Un ambaraca Un ambaraca Eso Un guacho Un guacho Lo que usted tenga Ay pero si no tiene Usted tiene una tapa Con una olla También se puede Ah bueno También se puede ¿Quién más? También se puede Una Hay bastantes instrumentos Un balde Un balde Ay Es el momento De sacar los instrumentos Por allá en la casa Sáquelo Sáquelo Porque vamos a tocar Acá con el maestro Vamos a hacer una Una fiesta esta tarde Una fiesta deliciosa Entonces allá Podemos echarle En el frasco Una semilla Está bien Es una botella De litro y medio Echamos semilla O sea Va a inspirar Echamos por dentro Y Nos va a sonar como Un guacho O un guacho Mientras que vamos Hablando Corra Corra A buscar El tarro Desocupado Y la cosa Para que toque Porque yo quiero Que esto se forme La fiesta Vamos a celebrar La vida A celebrar Que en medio De todo Podemos respirar ¿Listo? Ay Dios mío Maestro Pero es que Nos estamos Justos Nosotros 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 Mi sobrina Mi sobrina Cristina Cristina Dios me va a llamar Cristina Ella está de visita Ella es de chiquitita Y está de visita Bienvenida Cristina Ay No Yo hago Metanilla Y Venga ¿Usted vino con su hija? Ah sí Con mi hija ¿Qué? Ay no pasa nada De la tienda de mí Es de maestro ¿Y cómo se llama su hija? Preséntame a usted Bueno Con ustedes Tatiana ¡Eh! ¡La tienda maestro! ¿Dónde está? El de Sander ¡Ah! Hola ¡Hola! Ay qué chévere Me encanta Que estén acá No Muy felices Y vamos a hacer Una actividad espectacular Pero Vamos a poner A correr a estos papás Ya están mamás ¿Listo? Claro Van en este momento A Correr Al cuarto Y van a traer Una crema Ay yo no traje crema Oiga Mi hermana Alguien que me Por favor Una cremita Ay gracias Yo tampoco La había traído Es la verdad ¿Usted no la tiene? Corra Vaya O el niño O la niña Corre al cuarto De la mamá Y trae la crema O trae el aceite Algo que huela rico ¿Listo? O algo que le guste Así que Que huele delicioso Eso quizás Unta la crema Mamá Comparte esa crema Que tiene allá Niña Un poquito Porque no pasa Que la mamá Diga Ay esa crema No Porque no es la crema Hoy es el día Con septiembre Vamos a hacer un masaje ¿Cómo la ven? Poche plata Vamos a hacernos un masaje Entonces Nada ¿Lista para el masaje? Lista ¿Lista para el masaje? Lista Ay Dios mío Está bien Pero me encanta Vamos A hacer algo muy simbólico Esa crema ¿Ya? Música De esperar crema Música De repite Cuando esperamos el aceite Esa música De esperar el aceite Y la crema Como usted no ha ido ¡Joda mamá! Ay Vamos Inventémonos algo Vamos por la crema Vamos por la crema Vamos por la crema Vamos ya Y por el aceite Y por el aceite Y por el aceite Vamos ya Vamos por la crema Venga el tesoro Me queda el cuento La terapia Venga Ya como siempre No No Venga De todos Con la cámara Y todo Yo creo que ya Llegamos Ya llegaron Ya sé que sí A ver Yo quiero que escriban Porque yo no sé Yo no sé Yo no tengo fe Pero yo quiero leer Lejamos Si sí es verdad Ustedes ven Si ya escribieron allá Sí No alcanzo a ver Quiero que escriban Que trajo crema Aceite Aceite de coco Y almendra ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? A ver A ver A ver Ay Esto está chévere Es que me gusta mucho Yo me emocioné La crema Con la crema Con la crema Listo Está bien Yo le comparto a tu estima Aceite de oliva Sí Está bien Está bien Está bien Listo Ya Ya llegó el aceite Ya llegó el aceite Ya llegó la crema Ya llegó Ya llegó el aceite Ya llegó el aceite Ya llegó la crema Ya llegó Ese aceite se va a convertir en un aceite especial cuando este aceite se convierta en lo que vamos a decir su casa se va a llenar de tanto amor que se va a sentir ese calorcito delicioso su hija su chiquitín de la casa ese hermoso, esa hermosa que tiene ahí que le alegra la vida se va a ir a dormir por una sonrisa porque hay mucho aceite de este y es aceite de amor ese aceite lo vamos a convertir por arte de magia a ver si ya la energía se convierta por arte de magia eso aceite de amor aceite de amor lo necesitamos en el comedor aceite de amor en el comedor en el comedor aceite de amor pero en la cocina aceite de amor pero en la cocina aceite de amor si me estoy bañando aceite de amor si me estoy bañando aceite de amor y si yo me enfermo aceite de amor pero si me enojo aceite de amor pero si me enojo aceite de amor pero si me enojo aceite de amor y si estoy contento aceite de amor y si estoy contento aceite de amor esa es la solución familia, aceite de amor aceite de amor andamos, vamos a empezar a usar aceite por donde empezamos, por la cabeza y por los pies por donde quieren la cabeza, a ver aceite Cristina, venga para acá un poquito un poquito, oiga niña oiga Cristina muy bien me encanta este aceite vamos a aplicarnos en la cabeza pero la mamá le va a aplicar en este momento aceite a su bebé en la cabeza y le va a hacer un mazadito bonito bueno, suave, con amor mamá papá, también, listo vamos a hacer una cadena, porque si si está el papá y la mamá y el niño puede que el papá le aplique el aceite al niño y la mamá le aplique el aceite al papá en la cabeza como una cadena entonces tú me aplicas a mí y yo le puedo aplicar a Joche y Joche, aplícale a Cristina un momentico así si la familia está de compleja escucha, escucha, escucha así listo y vamos a cantar y usted llega a la casita al final va a tocar el instrumento pero ahorita es solo la que y el instrumento que profe, ¿para qué no se hizo traer el instrumento? espere, espere ahorita al final vamos a cantar esa cabeza mía que no me da que no me da aceite de mi amor y le voy a usar me voy a usar para que se vende de aquí para allá de allá agarra despacito aceite de mi amor me voy a usar me voy a usar agarra despacito ay, en el cuello mío me va a tocar y me va a tocar y si tienes un puestito ese puestito mío que no me da ay, ay, ay aceite de mi amor me voy a usar me voy a usar para que se vende de aquí para allá de allá ¡Ay, gracias! ¡Aceite de mi amor! ¡Me voy a usar! ¡Me voy a usar! Ahora, el niño también tiene que aplicar la atención a la mamá. ¡De amor! ¡Uno a la mamá! ¡Es el papá! Ahora los niños, ya se untaron, le van a aplicar en el brazo. En el brazo, vamos a bendecir esas manos de la mamá, del papá, que traen el alimento, que elaboran por nosotros, que siempre están pendientes. Entonces, esas manos cuidadoras, el niño y la niña le van a coger la mano, acá está el papá, le coge la mano, eso, la niña al papá. ¡Déjale un beso, Tatiana, a la mano de su papá! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso va a ser usted en la casa! Y le va a aplicar el niño o la niña al papá o a la mamá. ¡Coja eso! ¡A los dos! Ahí el papá cada uno pone un brazo. ¡Y nos huimos! ¡Ese bracito mío que no me da! ¡Eso! ¡Aceite de mi amor, le voy a untar! ¡Le voy a untar! ¡Oiga, pero útenle! ¡Para que se me llegue así para allá! ¡Ay, no, no! ¡Aceite de mi amor, le voy a untar! ¡Le voy a untar! ¡Muy bien! Ahora, le vamos a aplicar a la mamita y al papito también, los niños que vuelvan, en la rodilla. A veces los papás se cansan también. Y le duele, aunque los niños también se cansan, no crean que a veces que los niños no hay que usted que se va a cansar jugando, que se va a cansar haciendo tareas todo el día. Entonces, en la rodilla vamos a decirle que cuando esté cansada le vamos a echar aceite de amor, a aplicar aceite de amor. ¡Esa rodilla mía que no me da culpa! ¡Aceite de mi amor, le voy a untar! ¡Vamos, Cristina! ¡Utenle! ¡Eso! ¡Para que se me llegue así para allá! ¡Y le doy a la chanupa! ¡Aceite de mi amor, le voy a untar! ¡Le voy a untar! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Los niños y las niñas se me quitan los zapatos ya! ¡Todos! ¡Quitan la música y quitan los zapatos! ¡Oye! ¡Esa es la música y quitan los zapatos! ¡Ay, eso! ¡Oiga, qué bien! ¡No huele extraño! ¿No todo el mundo ya me quitan los zapatos? ¡No, no! ¡No, allá como que se... ¡Hoy hubo baño allá en la casa! ¡Hugo baño! Porque yo estaba... Y ahora se quitan los zapatos y hasta acá me llega el olor y ¡ay! ¡Ay! ¡Pero no como que se va a caer! ¡No, no huele extraño! ¡Qué listo! ¡Muy bien! A ver, quitan los zapatos, es el centro, la media! Música, quitan la media, mocha, pero... ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ya tiraron la mesa por acá! ¡Eso! Ahora, la mamá y el papá le van a hacer un pasantito a su hijo, a su hija, a los que sí. Le van a agradecer por cómo ha manejado esta situación. Porque para mí, los niños y las niñas son los héroes de esta situación de la pandemia. Un aplauso de tambor y voto. ¡Palo! ¡Ustedes son los héroes! Porque es que un niño encerrado, una niña encerrada, ellos se merecen todas las zapatos. No, es para mí, pues para mí, yo no sé. Ustedes son... Mi respeto para ustedes, niños y niños. Vamos a valorar eso. Entonces vamos a aplicarle aceite de amor en el pie. Ese piecito mío que no me da, que no me da. ¡Ay, ay, ay! Aceite de mi amor, me voy a usar. ¡Me voy a usar! ¡Eso! Para que se me dene de aquí para allá. ¡Ya, ya, para allá! Aceite de mi amor, me voy a usar. ¡Me voy a usar! ¡Y por último! ¡Ay! Acá, en el corazón. Dicen que el corazón no duele. Decía una niña, ¡no me tengo el corazón! El corazón hoy está triste porque ella decía que le dolía. Y yo le creo, si la niña me dice que el corazón no duele, le duele. A veces me pone triste, ¿verdad? Apliquémonos y la mamita y el papito y el adulto que está allá, la hermana mayor, necesita aceite en el corazón. Nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene aceite en el corazón... ¡Hombre, mi niño, mi niño, mi niño, me voy a dar a la casa! Espero no hayan escuchado. Si usted no tiene aceite en el corazón, lamento mucho. Y de verdad, no quisiera ser... Digo, hija, qué pena. Pero ¿cómo? Una persona no puede dar lo que no tiene. ¡En el corazón! ¡Ese corazoncito que no me da! ¡Ay, Dios mío! ¡Van a eso! ¡Aceite de mi amor, le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¿Y pa' qué? ¡Para que se ven de aquí y pa' allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Aceite de mi amor, le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Y llegó la hora feliz porque toca que la mamá y la papá me le aplica aceite por todo el cuerpo y me le saca una sonrisa y le aplica en la panza para que me saque una risa! ¡Llegó la hora de la cosquilla! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Úcheme! ¡Le voy a dar! 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 ¡Úcheme! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Le voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Me voy a dar! ¡Me voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Venga, toca la gente conmigo, chica de duro! ¡Que viva la música conmigo! ¡Y tableo! ¡Uh! este es el momento que va a ser instrumento el que sacó yo le voy a dar al maestro yo le voy a dar a la casa yo le voy a dar a la gente de amor a mi cuerpo a mis niños a mis hijos a mi familia a mi vecino a Colombia ¿qué pasa mi gente? le voy a dar un te de un te de aceite de amor y nos fuimos muchas muchas gracias Celsi Valencia por tu energía voz y saberes seguro todas las niñas y los niños están usando ese aceite de amor con este evento cerramos nuestro ciclo de experiencias para jugar narrar explorar crear y aprender por eso desde el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de Colombia queremos agradecer a cada niña niño maestra maestro cuidador y en general a todas las familias que desde distintos rincones de Colombia nos acompañaron en estas 20 transmisiones colmadas colmadas de mucho aprendizaje sonrisas juegos títeres música literatura artes plásticas y sobre todo de mucho mucho amor si no lograste sintonizar alguna de las transmisiones recuerda que podrás visualizar todas las experiencias cuando tú quieras a través del canal de YouTube de Colombia Aprende también pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia si tienes comentarios sobre esta experiencia no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento de nuevo muchas gracias por acompañarnos y te invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ti y te invitamos a disfrutar